Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén María y yo soy Máster Aplicador de la marca FN Fashionable Legs. Oigan, como se puede ver, la verdad es que me da mucho gusto seguir participando en estas cápsulas informativas que ustedes pueden seguir con el hashtag videosinformativosfn y hashtag videoseducativosfn. El tema que hemos preparado para el día de hoy es un tema que, la verdad, muy pocas veces hemos hablado porque no habíamos tocado el tema del cuidado para la uña natural. ¿Sabes identificar alguna problemática en las uñas naturales como las uñas escamadas, delgadas, quebradizas, resecas o frágiles? ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes qué producto requieres recomendarle al cliente? Si tú no sabes nada de esto, justamente esta transmisión en vivo es para ti porque tenemos, te vamos a presentar los productos que nosotros como profesionales obviamente le recomendamos a nuestras clientes, ¿ok? Toda esta problemática de las uñas escamadas, delgadas, quebradizas, frágiles o realmente dañadas son fáciles de detectar. Nosotros, como profesionales de las uñas, lo que hacemos es determinar primero el tipo de daño que requerimos atender. Si el daño de la uña natural es un daño medio o un daño que apenas se está iniciando, es decir, un daño que en las uñas naturales no se ha presentado algún procedimiento como aplicación de acrílico o productos como esmalte en gel, pero presenta descamación o presenta fragilidad o presenta quebrantamiento de uñas, bueno, lo que te vamos a recomendar va a ser que utilices el tratamiento endurecedor de EPN Fashionable Dates, ¿ok? Justamente este producto está diseñado para esta problemática. Pero si el daño que presenta la uña es un daño más marcado por uso de aplicación de uñas postizas o esmalte permanente, donde la uña se puede notar más frágil, mucho más quebradiza, completamente debilitada, una uña que ya incluso llega a generar dolor, bueno, justamente el producto que nosotros te recomendamos es que utilices el producto de calcio-keratina de Fashionable Dates. Este tratamiento está indicado justamente para daños muy marcados, donde la uña natural ya ha tenido un daño completamente severo. Ahora, si el daño es un daño que ha generado amarillento en las uñas por el uso de esmaltes oscuros o de esmaltes de dudosa procedencia o esmaltes que todavía contienen elementos como talato o acetonas o plomo o cualquier otro agente cáncerígeno, bueno, vas a empezar a notar que la uña empieza a presentar una oxidación en el plato ungear. Entonces, esto significa que se va a empezar a notar de un color amarillo o que va a presentar estrías o pequeñas marcas por el limado de la uña, por el limado del procedimiento de las uñas o de esmalte permanente. Ok, perdón, me pongo un poco nervioso, pero bueno, quiero hacerles llegar la información correcta para que ustedes en sus salones puedan dar siempre el producto idóneo para todas sus clientes. Entonces, retomando, el producto antiedad es el que está indicado justamente para que este daño por oxidación o amarillento en las uñas naturales pueda ser resarcido en su mayoría. Ok, recordemos que muchas veces el daño por los esmaltes o el tipo de base que utilizan los esmaltes, bueno, va a generar una oxidación que se va a presentar en esa pequeña coloración amarilla en la uña natural. Ahora, si ya identificaste el daño que requieres tratar y ya identificaste también el tipo de producto que vas a recomendar, hablando del endurecedor, del calcio-keratina o de la antiedad, bueno, te voy a platicar ahora acerca de los beneficios. Porque estos tratamientos los puedes utilizar como un tratamiento de uso diario. Ok, la forma más fácil de aplicar es una capa todos los días durante los próximos seis días. De esta manera le vas a permitir a la uña que pueda absorber sus componentes y se vaya regenerando las capas naturales de queratina. En el séptimo día yo te recomiendo que con un quita esmalte normal evite usar acetonas y sobre todo industriales porque resecan y lo que estás tratando es un problema de resequedad o fragilidad o de escamación en la uña. Entonces sería como ponerle el medicamento o ponerle la solución y volverla a generar el problema. Pero yo te recomiendo que utilices un quita esmalte a base de la anonina, seguramente son los que tienes en casa porque son de uso doméstico y sobre todo de uso comercial. Bueno, al séptimo día vas a retirar todo para que obviamente tu uña, tú puedas empezar a notar cuál es el avance de su salud, de su brillo, de su cuerpo y sobre todo de su crecimiento. Si tú crees que es necesario volver a aplicarlo, puedes aplicarlo por otra semana más. Ok. En el caso de daños muy marcados, sí es muy muy importante que no sustentas su uso por lo menos dos semanas para que le des oportunidad a las camas de queratina y de esta forma que se vuelva a regenerar tu uña natural. Ok. Ahora, recuerda también que como beneficio es que si los daños son mínimos o no tienes que tratar tanto tiempo este tipo de daños en la uña, puedes ocupar estos tratamientos como bases para esmalte común. Esto te va a permitir que con la aplicación de dos capas puedas uniformizar o dejar más más plana la superficie de la uña natural, dejando así un esmaltado más profesional, mucho más estético y más uniforme. Ok. Entonces, recuerda que no solamente está diseñado para la salud de las uñas, sino también está diseñado como una base protectora para el uso de esmaltes de la uña común. Ok. Entonces, si tú quieres saber más acerca de nuestros tratamientos y de la forma en cómo se aplican y de cuál es el daño y cómo puedes identificar el daño dentro de las uñas naturales, es importante que te pongas en contacto con nosotros a nuestro centro matriz ubicado en la colonia del Valle y el número telefónico es el 7090-7174. También tenemos un centro de distribución autorizado en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en Pájaro Azul 242 y el número telefónico es el 5207-0117. Para mí es un verdadero gusto y placer seguir participando en estas cápsulas informativas. Recuerda seguirnos con el hashtag videosinformativosFN, hashtag videoseducativosFN. Ha sido un placer acercarme a ti y mi nombre es Rubén María y yo soy más el aplicador de la marca Fashionable Nails. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias por ver el video.